Buenas tardes, nos permitimos presentar el parte médico relacionado con el COVID-19 en el estado de Yucatán. Adelante licenciada. Gracias licenciada. Este es el parte médico de este martes 25 de enero. La Secretaría de Salud de Yucatán recomienda a la población yucateca evitar el uso de cubrebocas de tela o pañoletas, ya que está descrito que no brinda ninguna protección contra el COVID, incluida la variante Omicron, por lo que para protegernos entre todos, se sugiere el uso de cubrebocas de dos capas, tricapa o de uso grado médico como es el KN95, ya que estos tienen una cobertura hasta del 95% contra Omicron. A partir del jueves 27 de enero al lunes 7 de febrero, personas de entre 40 y 59 años que viven en Mérida estarán recibiendo la vacuna de refuerzo contra el coronavirus, proceso que se llevará a cabo de manera coordinada entre las Secretarías de Salud de Yucatán y de Bienestar Federal, las Fuerzas Armadas y el Ayuntamiento de Mérida. Los invitamos a vacunarse sin temor para proteger nuestra salud y la de nuestras familias. Estamos trabajando de manera conjunta el Gobierno del Estado, la Secretaría de Bienestar y las Fuerzas Armadas. Como se ha señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 178 pacientes en hospitales públicos. 74,645 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 82% del total de contagios registrados, que es de 90,941. Hoy se detectaron 1,037 nuevos contagios de coronavirus. 702 en Mérida, 65 en Progreso, 43 en Canasim, 32 en Acanqué, 27 en Umam, 18 en Motul, 17 en Tisimim, 16 en Izamal y Mashcanú, 11 en Cacalchén y Valladolid, 8 en Concal, 7 en Tecach y Ticul, 5 en Tixcocop, 4 en Seye, Teco y Temozón, 3 en Cenotillo, Chancón y Timucuy, 2 en Baca, Xixulup Pueblo, Jalachó, Junucma, Muna, Oixcuscap, Tequit y 2 Foraños, 1 en Aquil, Cuncunul, Zam, Cisantum, Espita, Mushupip, Sanacat, Sinanché, Sotuta, Tecantó, Teya, Tinum, Tzucacap, Huayma y Yaxcucul. De los 90,941 casos positivos, 706 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 54,404 personas contagiadas de coronavirus que viven 14,048 en la zona norte, 13,362 en la zona oriente, 5,329 en la zona centro, 8,656 en la zona sur, 13,009 en la zona poniente. Lamentablemente en este parte médico informamos de 7 fallecimientos, 7 hombres de un rango de edad de 47 a 89 años. Sus principales enfermedades fueron diabetes, hipertensión arterial y obesidad. 3 residían en Mérida, 2 en Canacín, 1 en Numán y 1 en Valladolid. En total son 6,566 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 9,552 están estables, aislados y monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 178 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de un mes a 107 años. Los indicadores semanales del semáforo estatal de salud marcan color amarillo. Hasta aquí el reporte, licenciada. Muchas gracias, licenciada. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio.